La infidelidad de A$AP Rocky a Rihanna resultó ser falsa y fue negada por la tercera en discordia. Amber Heard causó rechazo al copiar los looks de Johnny Depp durante el juicio en su contra y Cristiano Ronaldo junto a Georgina Rodríguez sufrieron la dolorosa pérdida de uno de sus hijos. Estas son algunas de las noticias de los famosos que han ocurrido en los últimos días. Niegan infidelidad de A$AP Rocky a Rihanna La pareja se vio envuelta en una gran polémica después de que supuestamente Riri descubriera a su novio siéndole infiel con una diseñadora de calzados, lo cual habría provocado su separación a tan solo semanas de recibir a su primer hijo juntos. Sin embargo, esto fue negado por la tercera en discordia, la diseñadora Amina Muadi, quien escribió un comunicado en sus redes sociales en el cual dijo, entre otras cosas, Amber Heard es criticada por usar los mismos looks que Johnny Depp. La actriz sigue ganándose el rechazo de la opinión pública en medio del mediático juicio por difamación que está enfrentando tras la demanda de su ex Johnny Depp. Y es que muchos se han puesto de parte del actor por las pruebas presentadas en el tribunal, las cuales la estarían posicionando a ella como culpable de agresiones tanto físicas como psicológicas hacia Depp. Además, en redes sociales comenzó a viralizarse la teoría de que Amber está copiando los outfits de Johnny en el juicio, como la chaqueta gris o el pin con motivo de abeja que la actriz vistió el día siguiente a que fueran usados por Depp. Hay quienes sostienen que esto podría tratarse de un juego mental que busca desestabilizar al actor o simplemente podría tratarse de una burla por parte de Heard. Critica a Natalia por exceso de botox La cantante fue sumamente criticada por sus seguidores después de compartir una imagen junto a su perro en su cuenta de Instagram. Y es, muchos mencionaron que su rostro se veía hinchado y la acusaron de haberse inyectado demasiado botox, por lo que le escribieron cosas como, Cristiano Ronaldo y Georgina sufren la pérdida de uno de sus hijos. La célebre pareja está atravesando un difícil momento debido al fallecimiento de uno de los mellizos que estaban esperando. Ambos compartieron un comunicado en sus redes sociales en el que expresaron su dolor diciendo, Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Además, Cristiano y Georgina pidieron privacidad para enfrentar este duro momento en familia. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas noticias de los famosos? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Esther Pereira que nos comentó, Desde Argentina, amo tus videos. Gracias y nos vemos.